Donde Cristo pasa Algo va a pasar Cristo está aquí Cristo está aquí Algo va a pasar Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído Él me restauró Él me liberó Por su gracia Soy lo que soy Él me restauró Él me liberó Por su gracia Soy lo que soy Donde Cristo pasa Algo va a pasar Cristo está aquí Cristo está aquí Algo va a pasar Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído Sanó al enfermo, liberó al cautivo, restauró al caído Él me restauró Él me restauró Él me liberó Por su gracia Soy lo que soy Soy lo que soy Él me restauró Él me restauró Él me liberó Por su gracia Soy lo que soy Donde Cristo pasa Donde Cristo pasa Donde Cristo pasa Algo va a pasar Cristo está aquí Cristo está aquí Algo va a pasar Aquí en Jerusalén La tumba está vacía Porque Él resucitó Aquí en Jerusalén La tumba está vacía Porque Él resucitó Aquí en Jerusalén La tumba está vacía Porque Él resucitó Él no está muerto Resucitó Pues con poderes se levantó Él está muerto, resucitó Pues con poderes se levantó Ángeles cantan, celebró su nombre Pues con poderes se levantó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía Porque él resucitó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía Porque él resucitó Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Si tus calles hablaran, testificarían De seguro dirían, Yeshua, Masía Él no está muerto, resucitó Pues con poderes se levantó Él no está muerto, resucitó Pues con poderes se levantó Ángeles cantan, celebró su nombre Pues con poderes se levantó Ángeles cantan, celebró su nombre Pues con poderes se levantó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía Porque él resucitó Porque él resucitó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía Porque él resucitó Si tus calles hablaran, testificaría De seguro diría, Yeshua, la Masía ¿Dónde está, oh muerte, tu alicón? Y sepulcro tu victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu alicón? Y sepulcro tu victoria Aquí en Jerusalén la tumba está vacía Porque él resucitó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía Porque él resucitó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía Porque él resucitó ¿Sabes una cosa? Este momento es tan glorioso y tan importante Para declararlo porque no estamos lejos del sitio Estamos a 500 o 600 metros Donde hay un letrero cuando tú entras ahí a esa tumba aquí en Jerusalén Y dices el letrero No está aquí Mas ha resucitado Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque él resucitó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque él resucitó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó Porque Él resucitó Porque Él resucitó ¡Gracias!